Sí, pues yo creo que tiene que ver con las apuestas, por ejemplo lo que pasó con Secretos de Familia, que fue una teleserie que se grabó hace casi dos años, yo creo que no encontraron el momento para hacer como rentable la teleserie. Para lo que se gasta, en qué momento la ponemos y marcar una buena cantidad de puntos de rating, es como eso lo que busca muchas veces la tele. Y no encontraron el momento nomás, y luchar contra Mega, que hace como todas sus teleseries y a todas las teleseries les va bien, es difícil. Entonces lo mismo, ¿a qué voy? Que tiraron una serie como Cromosoma 21 y yo creo que no encuentran el horario. Y deciden como ya no, filo, no, queremos un horario como que no importa cuántos puntos haya. Y pasó lo mismo con Helga y Flora, con una serie que yo hice en Punta Arena y la grabamos, y tremenda producción, pero la tiraron un sábado 11 y media de la noche. Pasó lo mismo con la Torre Mabel también, que la tiraron tiempo después, como que quedó despasada. Pero siempre me pregunto, estamos como en esa disyuntiva, ¿cierto? Pero ¿es mejor tenerla guardada a no tirarla nunca? Es que yo creo que tiene que ver con no encontrar un espacio donde crean que se haga algo rentable, como recuperar la inversión. Al final tiene que ver con eso, lo siento. Entonces si vendieron Cromosoma 21, una plataforma en que ganaron buenas lucas, por lo menos recuperan algo de esa inversión. O sea, hacer teleseries es caro, es súper caro. Mega, yo tengo entendido que no es que se haga millonario. O además que la hace con una productora. Sí, y es como que están siempre ahí al resto, pero les mantiene una pantalla caliente, que es lo que se denomina como que harta gente lo está viendo para los demás programas. Las noticias, donde muestra el canal su opinión, su línea editorial. Como que tiene que ver todo eso. Y sí creo que no se toman riesgos, es un modelo que funciona y ese es el modelo que van a tratar. Y para ti como actor, como protagonista de estos tipos de producciones que no se muestran o tienen mucho tiempo guardadas. ¿Cómo es? Porque más allá de entender el modelo y que es así y que difícilmente vaya a cambiar. En el interno me imagino que igual debe ser como penca. O sea, como, uuuh, te estuve ahí y... Sí, po. Es penca, es una lata porque estuviste seis a siete meses grabando y estudiando cada escena y dando lo mejor de ti. Algunas escenas funcionan mejor que otras. Hay todo un equipo detrás, cachai. A mí la pega en teleseries no me sobra. O sea, entonces como que hiciste un trabajo, querís que se muestre y no, pues, decisiones como no artísticas terminan definiendo si eso se muestra o no. Es latero, pero... ¿Por qué soy repetitivo en que es así el modelo y así funciona? Porque ya me enojé antiguamente, cachai. Ya la sufría y era como, pucha, ¿por qué no me llaman? Yo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo bien y todo eso. Ya pasé esa etapa en la que me dolía. Entonces, por eso soy tan repetitivo en decir que es un modelo que funciona. No hay que luchar como... ¿Aprendiste a moverte dentro del modelo? Sí, yo creo que la gente muchas veces cuando reclama es que esto no me gusta, que por qué están dando este programa y bla, bla, bla. Es un modelo que funciona y hay que ir ahí... Fluyendo nomás con cómo funciona nomás. No creo que yo, Hernán Contreras, cambie el modelo.